Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Eslatur Colu contó sobre su sueño. Mira a quien vio en su sueño. Para obtener información detallada sobre el tema, le recomendamos ver nuestro video hasta el final. Nuestra Sila compartió su sueño con sus fans. Sila me contó lo que vio en su sueño. Vi a Tom Hanks en mi sueño, ¿qué pasa?, dijo. Un crítico escribió. Comentó, sea lo que sea en lo que más te hayas centrado en mayo, los mensajes pueden provenir de esos temas. Queridos amigos, ¿cómo interpretan el sueño de Sila? Puedes compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por adelantado. Adiós.